Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, con ganas de verte y de charlar un poquito de redes sociales y la venta. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué gran tema! ¡Me encanta! Total. Hablaba el otro día, la semana pasada, con emprendedores y les decía que, en un taller grupal, que qué gran momento que estamos viviendo, qué fácil y qué difícil que es vender ahora con redes sociales. Entonces, me pasaba esto, como si yo voy 30 años para atrás y soy emprendedor en repostería o en gastronomía y estoy haciendo el curso, alguno de los cursos de repostería con Aprende.com y desde ahí quiero hacer de eso un negocio, no tenía tantas formas de llegar a los consumidores, ¿no? Porque la radio, la televisión o las revistas eran muy caras. Desde ese lugar es como una época de oro. Puedo hacer clic y abrir gratis una página de Instagram para mi emprendimiento y de ahí difundir al mundo y ser conocidos en todo México, en todo Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en China, en Japón, en donde sea. Pongo una inversión muy pequeña en publicidad digital para una zona determinada geográfica y me empiezan a conocer, wow, época de oro y al mismo tiempo, no es tan fácil. Porque si todos pueden hacer eso, entonces compito con todos los que se levanten de la cama y quieran abrir un negocio de repostería, van a competir contra mí de la misma manera. Entonces, es esa dicotomía constante de que es mucho más fácil que antes, porque con muy poco dinero puedo abrir redes sociales, pero al mismo tiempo, como con muy poco dinero puedo abrir redes sociales, compito con otros emprendedores que están en la misma que yo. Entonces, desde ahí, quiero contarles algunos tips que están relacionados con la gestión de redes sociales y preguntarte, Belu, cómo fue tu historia. ¿Sí? Sí. ¿Te cuento? ¿O querés introducir algo más? Te cuento un poquito de este principio y me contás. Hay una clave en redes sociales que es muy discutido, que es ¿cuándo tengo que publicar? Y la gran respuesta a esto es todo lo que puedas. Todo lo que puedas tenés que publicar, porque el engagement, el contenido, el algoritmo que funciona por detrás de redes sociales, lo que dice es que cuanto más presente estés, más publicaciones generes, más vas a aparecer en el feed de tus seguidores, más te van a ver, más van a poner like, van a compartir o van a guardar la publicación, más te van a escribir y más te va a mostrar Instagram o Facebook. Entonces, no hay una regla de que tres veces por semana está bien. Si querés publicar cuatro veces por día, es espectacular, porque vas a estar más presente compitiendo contra muchos más que están en la misma. Y sobre todo, no sé si se dieron cuenta, sobre todo en Instagram, que cada vez más competimos contra publicidad. O sea, que hay cada vez más publicidad en el feed. Entonces, si estás compitiendo desde lo gratuito, cuanto más contenido generes, más vas a aparecer en ese feed. Entonces, nuestra sugerencia es que siempre desde redes sociales tengas una gran cantidad de publicaciones y de contenido real tuyo propio. Contenido real tuyo propio. No contenido para vender. Porque si el foco es que todo el tiempo querés vender, a la gente la aleja. Contame si querés de eso. ¿Cómo gestionás tus redes? ¿Si hiciste un mix de esto o no? Sí, nosotros hicimos un mix. Al principio era solamente como muy orientado a la venta y después nos empezamos a dar cuenta que mostrándonos, mostrando los procesos detrás, inclusive los errores, eso humaniza mucho a la marca y la gente quiere interactuar. Y cuando uno tiene un problema, puede ser, por ejemplo, hice una torta, el cliente nunca la vino a buscar, y uno la publica en redes. Hola, quería pedirles ayuda a ver si a alguien le interesa esta torta. Rebajas el precio y la gente se pone en tu lugar y trata de vendértela y terminás vendiendo un montón de veces. Y hay mucho engagement con la gente, mucha empatía. Eso es fantástico. Pero para eso es necesario ponerse en el algoritmo, posicionarse en el algoritmo de manera tal que Instagram, por ejemplo, nos muestre. Exacto. Entonces, dentro de redes sociales, lo que estamos hablando es generar contenido y contenido de calidad. A veces los emprendedores me preguntan, pero no sé qué postear. ¿Sabes qué tenés que postear? Lo que te vas cruzando durante el día. Cuando estás del otro lado en Instagram, pensémoslo al revés. ¿Qué te gusta ver de la gente que seguís? ¿Qué te gusta ver de los influencers? ¿Qué te gusta ver de las marcas que seguís? Y te gusta como entrar en su vida, entrar como del otro lado de la pantalla y entender quiénes son, qué hacen. Y entonces tengo emprendedores que me dicen, pero no, como a mí no me pasa nada. Mentira. Cuando vas al mercado a elegir la lechuga, lo podés generar como contenido. Tus manos eligiendo, mostrando cómo elegís, mostrando qué descartás, mostrando el lugar a donde vas, las calles donde caminás. Es un contenido súper realista que te acerca a tu cliente. Y no es un contenido donde estás queriendo venderle. Estás contándole. Estás compartiendo. Eso se llama storytelling y tiene que ver con contar una historia. Tu historia. Con lo cual, mi sugerencia desde ahí es que siempre tengan como un blog al lado, un papel al lado de sus vidas permanentemente y que cuando hacen algo que les parece que es un poquito interesante, contenido. Directamente es contenido. Ustedes, alguien de su equipo, una agencia, si tienen la plata para pagar una agencia. Pero si no, son ustedes. Esto que me acaba de pasar, tengo que postearlo porque es interesante, es divertido, es diferente. Y después cuando tienen un ratito, lo escriben y lo programan y pueden hacerlo para el mismo día o pueden hacerlo para otro día, ¿sí? Vídeos, imágenes, historias, etcétera. Seguimos entonces hablando un poco de redes sociales y hablábamos recién de generar contenido de calidad, como de manera continua, lo más que puedas, de tu marca, de tu día a día y de publicar cuanto más seguido, mejor para formar parte del algoritmo y que la gente vea más porque Instagram se los muestra más. Entonces, desde ahí también hay otras fuentes en redes sociales como puede ser la publicidad digital. No es lo mismo mostrar en redes sociales de manera orgánica, se dice natural, que poner plata para invertir para que te vean otras personas. Entonces, desde ahí, la inversión en impulsividad digital en Instagram es muy sencilla. Podrís empezarla vos sola, vos solo, probando e invirtiendo para entender cuánto te retorna, cuánto te devuelve en ventas. Esa es la clave de la pauta digital. Entender por cada dólar, por cada peso que pones de inversión digital, cuántos pesos o dólares te vuelven en consumo. ¿Vos, Belu, probaste inversión en pauta digital en redes sociales? Sí, nosotros empezamos hace unos años y la realidad es que fue un cambio de ecuación. Muy beneficioso, muy beneficioso. ¿Lo hiciste sola o lo hiciste con alguna agencia? Al principio empecé sola, me costó un montón, sinceramente no es una parte que me resulte fácil. Y luego empecé a asesorar por una muy buena conocida que me daba una tarifa muy baja, muy accesible, un fin muy accesible. Muy bien. Y después ya sí pude pasar algo a una empresita con la que hago trabajo. Bien, y a este punto quería llegar. En general, los emprendedores tenemos que ser buenos en nuestro propio producto y servicio y en lo que venimos hablando en otras charlas con Belu, en nuestra experiencia de cliente. Desde ahí es muy difícil que aprendas a manejar redes sociales per se, con lo cual, en la medida que puedas contratar una agencia y que la agencia trabaje por vos tus redes sociales, vas a poder concentrarte en vender más y mejor. ¿Por qué digo esto? Porque los algoritmos y las reglas de procesos de redes sociales cambian cada semana. Entonces, es casi imposible mantenerse afilado y mantenerse como on time con todos los cambios que producen redes sociales como Facebook, como Instagram o inclusive otras plataformas que pueden ser AdWords de Google. Nuestra recomendación es que puedan tener una agencia, aunque sea chiquitita, un freelancer, una persona que se dedique a esto, que te cobre poco y que te ayude a administrar ese primer dinero que vas a invertir en publicidad digital. ¿Cuál es la clave? Que midas de manera absoluta vos en un papel, no hace falta que sea en una planilla, en un papel, cuánto pusiste de dinero en la semana y cuántas ventas te generó esa publicidad en la semana. Nosotros somos de Crear con Belu que no vale la pena crecer con las métricas de la vanidad, como la cantidad de seguidores que tengo en Instagram. Si querés comprar seguidores, vas a aumentarlos, pero no sirven. Lo que sirven es cuánto vendés. Si esa publicidad digital pones X cantidad de dinero y te vuelve más que X en ventas, en ganancia, está bien y podés seguir invirtiendo. Si no te vuelve es que la agencia o el freelancer o la persona que te ayude no está encontrándole el punto. Entonces, no inviertas en publicidad solamente para obtener nuevos seguidores. si querés de manera orgánica y rayando el límite como casi ético pero siempre cuidándote, lo que podés hacer es ir a buscar a tus consumidores en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés ir a una página de, no sé, vendés quizás productos dietéticos para gente que hace gimnasia, ¿sí? Para gente que cuida mucho tonificar su cuerpo y pensás ¿dónde están esos consumidores? Están en gimnasios. Entonces, podrías ir a páginas de Instagram de gimnasios, ver quiénes las siguen y seguirlos a todos. En la medida que vos los sigas a todos, en Instagram se puede dar lo que se conoce como follow back que la persona dice uy, me estás siguiendo Belangerie, ¿qué hacen? Ah, hacen suplementos dietarios, me interesa, los sigo y empezás a ganar seguidores. Esto equivale en la vida offline a ir a la puerta a un gimnasio y repartir un folleto o un flyer de tu producto que es beneficioso para la salud. ¿Sí? Digo que raya lo ético porque también podrías ir a hacerlo a la competencia y ahí es como ir a repartir folletos en la puerta a otra panadería, no es muy prolijo, ¿no? Pero sí podés encontrar a consumidores que consuman otro tipo de productos y que estén interesados en lo que vos haces. Entonces podés ir a grupos de redes sociales en Instagram donde están las mamás o los papás de niños si vos lo que vendés son productos de repostería para festejos infantiles. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? ¿Te pasó algo de esto, Belua? ¿Vos fuiste a buscar en Instagram o fue tu agencia o la persona que te ayuda a buscar seguidores a otro lado o tu crecimiento fue más orgánico? Mi crecimiento fue más que nada orgánico pero sí, o sea, salimos a buscar seguidores mucho en lo que son por ejemplo las páginas de salones infantiles. Excelente. Perfecto. También puede ser aquellos que prestan servicios de animaciones infantiles. Perfecto. Clarísimo. Vajilla para cumpleaños, alquiler de vajilla para cumpleaños. Y eso te da asociación con un proveedor que también conoce a tu cliente. ¿En qué no creemos en general en redes sociales? En todas las dinámicas de, no sé, sorteos. Sorteo una torta si etiquetas a cinco amigas. Entonces, las cinco amigas te siguen pero no te siguen porque quieren comprarte, te siguen porque quieren ganarse una torta en el sorteo. Esas dinámicas te aumentan los seguidores pero te reducen el engagement porque en definitiva esas amigas si no les interesa lo que haces no te van a comentar, no van a likear la foto, no van a likear la story, no te van a dejar ninguna palabra, no van a hacer nada con vos. Sí genera ruido y desde ese lugar podés hacerlo cada tanto pero no son seguidores genuinos. Los seguidores genuinos son los que de verdad les interesa cómo elegís los ingredientes para tus productos, cómo es tu cocina, cuando les contás cómo haces las cosas, cuando les contás en qué te fue mal, en qué fracasaste y te apoyás en sus hombros. Esos son los seguidores de calidad que van a hacer que el algoritmo funcione. Y hoy, de alguna manera, más allá de que tengas un local a la calle o un local físico, las redes sociales te dan un poder enorme de llegar a otras zonas, a otras geografías, a otros clientes, medio que tenés que estar. Entonces, si todavía no estás, te desafiamos a que empieces, a que empieces, a que abras tu red social, a que generes un contenido por día y veas qué pasa. ¿Qué decís, Belú? Me parece una excelente idea y sí, ténganlo en cuenta, las redes sociales tienen que ser una pata principal de todo emprendimiento, sí o sí. Buenísimo, muchas gracias, Belú. Gracias a vos.